¡Suscríbete! 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 ¡Están tirando bomba lacrimógena! ¡Suscríbete! ¡Agua, agua, agua! ¡Ya está bien, está bien! ¡Prensa, prensa, prensa! ¡Prensa, prensa! ¡Prensa, prensa! ¡Hueva! ¡Hueva, bomba, bomba! ¡Prensa, prensa! ¡Eso no, eso no! ¡No, no, no! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Amigo, rey! ¡No! ¡No, ruido! ¡No, ruido! ¡Argárralo ahí! ¡Argárralo ahí, agárralo ahí! ¡Argárralo ahí! ¡Argárralo ahí! ¿Cómo que no? Allí, al diputado Duvalga, ese por donde le dio un corto. Y a mí me hizo apujar con un charchello. Tenga cuidado, amigo. Usted lo que viene a hacer es orden, coño. Anoche el que estaba ahí, era yo hasta 2 de la noche. Ninguno de ustedes estuvieron aquí, coño. ¿Dónde están cobardes? No, coño. No se vayan, que volvemos. No se vayan, que volvemos. ¿No hay que volvemos? Vamos a ponerle bien. Vamos a ponerle bien. ¡Dia! No hay que nada. No hay que nada. Ok. No hay nada, no le da. Ok. ¿Qué pasa?